¿Qué es eso? ¿Quién es? ¿La Z de qué? Bueno, Pablo, ya nos hemos trasladado hasta los camerinos. Y bueno, hay muchas cosas realmente impresionantes. ¿Qué está pasando? Acá para mostrarles. Y bueno, ya han venido los zombies, realmente han invadido el canal. Y ya no hemos hecho amigo, ¿no? ¡Sunchelo con la espada! ¡Sunchelo con la espada! ¡Mírame la puerta, por favor! ¡Ay, qué gracia! Y bueno, regresamos acá al camerino porque lo tenemos a Jefferson. Jefferson, mire, Jefferson, él se está preparando para una superinvitación. Y creo que es el zombie de Jefferson. Él también ha muerto, ¿no? Se acuerda que la primera semana estuvo en una productora fotográfica realmente bastante espeluznante. Y hoy nuevamente lo vamos a hacer como invitado especial. Tranquilo, Jefferson, ¿todo bien? Sí, esa noche de Halloween va a ser inovidable. Solo aquí no somos ángeles. Por favor, Jefferson, son de paz ahora. Aquí estamos, de vampiro. No va bien, está tranquilo. Vampiro, se paró las luces. Está pasando cosas realmente fuera de lo normal. ¿Qué pasa, Mario? ¿Qué pasa? Jefferson hizo una sesión fotográfica para BH Magazine. Y bueno, por acá lo tenemos a Gonzalo. Gonzalo, ¿no te da un poco de miedo? ¿Te va a estar a Jefferson? No, no, muy buena onda. La verdad que muy profesional. Quedó espectacular la sesión de fotos que hicimos con él. Y bueno, lo trajimos acá de vuelta para que lo estén en vivo. ¿Está vacunado ahora? Sí, ya está vacunado. Aunque quedó con los ojos rojos un poco. ¿Vamos a esto para las mujeres? Un zombie de terror. ¿Quién será? Que quieren ser seducidas por un zombie. Con esas uñas y una marcación abdominal. Pero muy bien trabajado el zombie, ¿no? Sí, ¿no? ¿Qué tal la facha del zombie? Ahí está. ¿Lo reconocen o no lo reconocen? Es el zombie de Jeff. ¡Oiga, Jeff! Sí, nuestro DJ, nuestro médico. ¿Qué pasó? Se transformó en otra cosa. Bueno, tenemos que venir aquí. Venga, venga, Pabrito, vamos a hacer la entrevista. Hola, Gonzalo. ¿Qué tal, Gonzalo? ¿Cómo estás? Bienvenido. Y bueno, saludarlo al zombie. ¿Se lo puede saludar? No sé si saludarlo ahí nomás. Porque las uñas que tiene, mire, me da miedo. Ok. Y bueno, saludar obviamente a la maquilladora que hizo la obra de arte esta noche. Excelente. Muy buenas noches, Gonzalo. Es un vampiro. Bueno, la verdad que quedó excelente. Está con ese efecto de que se está rajando porque le está por dar el sol. Así que, bueno. Claro, así comienza. Exacto. Cuando le da el sol, ese es el problema. Tiene los ojos rojos. Tiene el detalle de los ojos. Sí. El primer plano de los ojos. Fíjese. Espectacular. Bueno, todo eso lo hace Ana López, que es nuestra maquilladora de BH. Y bueno, la caracterización quedó fantástica. Como hemos repetido lo mismo de la sesión del sábado pasado, donde eran dos vampiros que estaban de cacería en una laguna. Y encontraron a la cubana. Y encontraron a la cubana, ¿sí? Claro. Así que... ¿Y la cazaron? La cazaron. La cazaron. La cazaron. Todos los vampiros que estaban por Santa Cruz de la Sierra y encontraron a una cubana fallándose. Ya me parecía. Ya me parecía. Bueno, esta sesión de foto la hicimos el sábado pasado. Va a salir en la próxima edición de BH. Espectacular. A mediados de noviembre. Así que bueno, esperamos que todos los seguidores de Bolivia Hot Magazine... Estamos viendo las fotos en exclusiva, ¿no? Sí, la verdad que son imágenes en Full HD que hemos hecho. Una producción muy linda. El sol nos ayudó. Sí, hemos invitado a un fotógrafo de Francia. Se llama Juan. Él fue ex fotógrafo de Penthouse. Así que nos dio una colaboración bastante... Los efectos son increíbles. Fíjense ustedes, es realmente para una película. Cámara increíble. ¿Alrededor de cuánto tiempo fue entre la producción y la foto? Bueno, mira, cada vampiro demoró tres horas para producirlo. Así que ahí nomás tenemos seis. Comenzamos, Jefferson, creo que a las siete de la mañana, ¿no? ¿Ya empezaron? Yo, la verdad, desperté ese día a las seis de la mañana para estar a las seis y media ya en producción. Exactamente. La parte gruesa se la llevó Anita. Nosotros la foto la hicimos en una hora, hora y media. ¿Pero Anita? Pero Ana, ¿cuánto demoraste, Anita? Porque yo me imagino que este es un trabajo, pero tremendo. Sí, la verdad que sí. Porque todo lo que es trabajé con aerografía, ahora no fue ese efecto, ¿no? Pero sí, con la aerografía y todos los efectos que necesito para una foto. Claro. Que necesito captar luces y todo eso. ¿Qué elementos se usan para ese tipo de material? Son bases especiales para lo que es la foto, para no poner brillo en la cara. Además, estábamos trabajando en el lago, así que también había que tener mucho cuidado con las lacas para que no se vaya todo eso. Y con el aerógrafo hizo el trabajo de Arrashi, lo que fue todo el cuerpo. Excelente. Y la verdad que al ver esto, uno se queda sorprendido, Gonzalo, de la calidad de la producción. Porque fíjense ustedes, hay de todo, todo tipo de elementos. La verdad, fantástico este trabajo. Bueno, la verdad que se viene bastante linda esta edición. Ahora el martes hacemos una producción estilo Resident Evil con Zombies. Está buenísimo. Sí, con una cazadora. Está llegando mañana Fátima Godoy de Asunción, así que... Ah, se recuerda usted, ¿no? Sí. ¿Se recuerda de ella? De acuerdo muy bien. De acuerdo muy bien. ¿La quiere saludar? A ver si le importa. Un típico saludo. La voy a saludar. Le voy a dar la bienvenida a Bolivia. Oiga, hablando de eso, tío Lucas. ¿Usted quiere qué? Se me quedó... Oiga, tío Lucas. ¿Por quién pregunta? Usted estaba gritando por alguien en el video. Yo fui preguntando por la cubana. La cubana. ¿Dónde está la cubana? Aflógele, aflógele el tequila. Ya se fue a Asunción. Pero mañana llega Fátima para que le... Oiga, mírese, mírese. Le pinté la carita. Oiga, mírese. Mírese en pantalla. Es usted. Es usted, Salvador. Eso es mi época buena, pero ahora estoy un poco más mayor. Es un poquito más gordito. Ahora está un poco más hecho pelota. Estoy en esa cosa. Está bien. Oiga, y aflógele el tequila porque ya se todo bueno. Bueno, pues, Salo, la verdad, muchas gracias por haber venido, Anita. Jeff, quedó afectado. Bueno, gracias a ustedes. Y aprovechamos a la gente que quiera aprender a maquillar, que llame al 350-1897, que Ana López le va a enseñar todos estos trucos. Muy bien. Agradecerle también a Jeff, que estuvo aquí esta noche. Muchas gracias, Jeff. Oiga, Jeff, adelante una modelada rapidito, por favor, para las chicas ahí. Brevemente. Usted que es experto, vamos. Ahí lo piden el galzón y le piden. Muchas gracias. Gracias, chicos. Gracias, Gonzá. Bueno, nos vamos directamente hasta la ciudad de La Paz porque Carlos...